Música Escopetera Pirsa, el resguardo indígena que tiene jurisdicción en límites de Risaralda y Caldas fue el destino del director general de la Cárder y un nutrido equipo de técnicos de la corporación esta semana Música Es que la Cárder es territoriedad, si no venimos al territorio no estamos haciendo ninguna función La gestión y el gobierno ambiental no se puede ejercer a través de memorandos, no se puede hacer a través de oficios, de requerimientos Hay que venir, conocer la realidad ambiental, hablar con la gente, colocarle rostro humano Esta es la primera vez que yo conozco que a través de la organización indígena haya venido un director de la Cárder acá al territorio y en particular pues acá a la comunidad de la floresta Los representantes de la comunidad, que asciende a cerca de 9 mil personas, recibieron al funcionario con alegría Si es de destacar el apoyo que nos han venido a dar y que haya venido el propio director Expusieron ante el director de la corporación el apoyo que esperan de la autoridad ambiental para ellos contribuir en la preservación del medio ambiente en su zona de influencia Muchas gracias a usted director por estar visitando a nuestro director Es muy significativo para nosotros como comunidad indígena, como resguardo porque eso es lo que augura, lo que visualiza es que vamos a realmente a lograr ese reconocimiento y a realizar muchas, muchas acciones encaminadas al fortalecimiento de los procesos organizativos y territoriales del CABI Y yo creo que de esa manera tenemos la posibilidad de interrelacionarnos más, de poder hacer acciones mucho más significativas, mejores inversiones y lo más importante es el trabajo que sea de la comunidad Nosotros tenemos que invertir esa pirámide de la protección No puede venir de la autoridad hacia la comunidad, tiene que partir de la comunidad hacia la autoridad Hasta este lugar el resguardo escopetera y Pirsa también llevó la CARDER su programa Dona un libro, siembra conocimiento, con la entrega de bibliotecas para los niños de la comunidad ¡Gracias!